La Unión Con Moria La Unión Con Moria Y somos unas contrincantes importantes Porque cada una estira para su teatro, para su trabajo Y ahí empieza nuestra pelea mediática Pero estando en el mismo lugar, al contrario Tiramos las dos para el mismo lado Y hacemos la fuerza, la unión hace la fuerza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!